bueno señores muy buenas de verdad que un placer una vez más por aquí por ame 47 este servidor jay capellán el invitado de hoy señores es un invitado muy especial va en la redundancia porque coincidencia de la vida este espacio y cumple un año ya en el aire y de verdad que para mí es un placer tener como invitado a una de las voces más lindas con que cuenta la salsa romántica la salsa erótica la mayoría de los americanos que escuchamos un tema que se convirtió en un super hit desde el año pasado ni siquiera todos pensábamos y me voy a incluir que era colombiano que era boricua y algunos pensaba que era hasta lo americano y no es una figura de un país que lo que menos uno piensa que es al cero como es perú veamos esta vez de quién se trata la bienvenida especial para un salsero súper pegado desde el año pasado nuestro amigo antonio cartagena desde perú hermano bienvenido feliz feliz de la vida gracias por la invitación estoy muy contento de estar aquí tenía mucho deseo de conocer esta maravillosa isla gente muy agradable gente muy linda me han tratado muy bien y estoy muy feliz tu primera visita mi primera vez tu primera vez en el país que es diferente es que bueno hermano de verdad que para nosotros un orgullo un placer ya que estamos colocando tu música hace ya casi dos años y súper pegado en el país y le hemos dado le hemos dado seguimiento a tu carrera pero vamos a comenzar de la manera que siempre comenzamos acá de dónde de qué parte de perú es antonio cartagena yo soy de una provincia constitucional que ya es conocida a nivel mundial el callao a unos 30 minutos de lima y estoy muy orgulloso de ser peruano ya que a través de mi música pues he sabido representar a mi país por lo que era que antonio cartagena va obviamente los peruanos están muy contentos y ahora por esta parte del camino pues la música no tiene fronteras y uno tiene el corazón abierto para todos los países que bueno hermano tú sabes que la mayoría de las grandes figuras del mundo las grandes figuras importantes no importa en qué áreas se desarrollen la mayoría provienen de familias humildes de una niñez humilde como fue tu niñez hermano bueno tan igual de humilde como la mayoría de nosotros que estamos en este set este yo soy hijo de padres provincianos de un ente muy humilde lógicamente este en mi barrio pues ya soy una persona muy conocida lógicamente pero desde muy temprana edad de la misma manera que otros muchachos empezamos a jugar a la pelota sin zapatos o a ir a la escuela faltándonos un cuaderno o un libro o un lápiz para poder estudiar así es que no estoy contando pero tú vendiste dulce sí en alguna oportunidad acompañando a mi madre lógicamente porque yo vendí dulce la dulcera mi madre que aprendió por mi abuela este y nada no soy tan dulcero que digamos pero había que dar a que sea en la compañía claro 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 que sí que había que hacerlo lógicamente lógicamente me cuenta me contaba mi madre me cuenta mi madre que la tengo viva con el favor de dios todavía este que cuando yo era muy pequeño ella para vender los dulces este y con el temor de que su su niñito maravilloso que era yo lógicamente no se le escapara pues agarraba le decimos la sábana de la cama y me amarraba del pie hacia un extremo del lugar donde ella vendía entonces yo no me escapaba yo gateaba y no me podía llevar nadie o podía cruzar un auto y me podía atropellar nada de eso porque me tenía bien amarrado ahí correcto correcto así empezó ese fue el ambiente exacto familiar exacto fuiste policía en perú claro fui policía ya mismo yo no sabía qué era lo que iba a hacer porque ya yo yo me metí a la carrera policial creo no por una fiebre que había en el barrio que todos querían ser policías sino que también es una instrucción superior entonces policía es filósofo es psicólogo el policía es matemático es físico allá sí aquí no aquí no aquí graduado en dar palos bueno no el policía ya investiga el policía ya investiga y con respecto a que se merece el policía en cualquier parte del mundo pues yo estoy muy contento y orgulloso de haber pertenecido a la única policía de investigaciones que existe en el perú y que yo salí muy bien instruido de ello pero fue muy jovencito claro ya con ahí con 20 21 años de graduado yo tenía pistola en mano tenía balas por todas partes y a la calle que era lo que pasaba para la calle entonces ya cuando yo estaba en la calle decía bueno ya me gradué de oficial ahora qué es lo que toca entonces qué es lo que toca nada me puse a tocar puertas a ver quién me recibía para yo poder cantar y que se escuche mi voz pero pero antes de eso te gusta la psicología si lo estudiaste algo de psicología y luego luego de salir de terminar la carrera policial ingresé a la universidad al programa de psicología en mi país porque psicología para empezar si ya uno quiere congeniar con la gente correcto uno sin darse cuenta quiere estar con la gente era lo que a mí me tocaba hacer pero tampoco la terminé a mitad de carrera me salí porque ya me ganaba me ganaban las ansias de cantar profesionalmente yo canto de cinco años de edad de heredas el canto porque uno hereda siempre algo de algún familiar del papá de la mamá hasta del abuelo tú poder heredar algo de que hereda antonio cartagena el campo bueno mis abuelos por parte de padre mi abuelo era guitarrista se perdía por ahí unos 15 20 días y el tipo 15 20 días de parranda lógico y por parte de madre también tengo tíos y familiares que cantan y mi madre propiamente dicha es muy buena cantante que bueno espero en algún momento si dios me lo permite el cantar en alguna oportunidad un tema con ella a dúo ella no quiere se hace la edición ella canta bien ella canta muy bien que anda muy bien tiene buen timbre de voz un registro de voz pero siempre lo hace de hobby en la cocina haciendo el arroz friendo la carne de hobby deja ante uno cartagena puede decirse a mitad de carrera la psicología a la policía esas cuestiones cómo llega la oportunidad ya de cantar profesionalmente porque según acaba de redactar siempre has cantado te gustó el canto toda la vida ahora cierto ya en qué momento se da canto cartagena se lanza ya encuentra la oportunidad de cantar profesionalmente déjame decirte que partiendo por esta parte de mi país es muy difícil y creo que en cualquier parte es muy difícil hacerse profesional en la música yo empecé a tocar muchas puertas y este la gente creo que la cerraba porque creía que le iba a robar algo entonces yo tocaba una puerta no no aquí no y me tiraban la puerta eso no es no es historia ficticia ni mucho menos la verdad es verdad y me encuentro con un amigo iván rafo se llama él que está vivo hasta ahora un genio en la producción y en el piano buen pianista él y me orientó para ir a un estudio particular porque yo me cansé de tocar puertas de las disqueras que había en mi país para que yo sé cantar quiero que me prueben me tiraban la puerta pero quizás en ese momento tuve con la puerta de cantar salsa yo quería cantar cualquier cosa lo que sea que tiene la oportunidad la cosa que me da la oportunidad porque para empezar yo soy muy romántico y yo soy baladista no es que sea salsero a la fuerza porque la salsa se lleva en la sangre pero soy muy romántico pero ya luego me incliné a la salsa me pareció más como que más masticable más comible más rica más sabor entonces yo mismo mi sueldo ya tenía yo mis primeros 67 meses trabajando en la policía este 21 22 años de edad nadie me daba la oportunidad pues entonces la mitad de sueldo de mi sueldo de la policía yo se lo daba a mi madre y la otra mitad la metí a grabar al estudio y así hacía todos los meses con mi sueldo la mitad para mi madre y la otra mitad al estudio hasta que ya tuve una cantidad más o menos honorable para grabar y me metí al estudio ahora ahora que grabo ya no tenía el estudio tenía todo pagado tenía los músicos y no sabía ni lo que iba a grabar qué voy a grabar entonces por ahí en esa onda inspiración me salieron temas como necesito un amor necesito un amor que me comprenda necesito un amor que a mi cuerpo encienda necesito un amor que me contagie eso eso lo hice eso lo hice en el estudio correcto hizo en el estudio y mañana empezamos a grabar y casi todos los temas de ese primer disco este que son como ocho ocho nueve temas casi todos ellos los hice en el estudio por el miedo de que ya tenía la platita separada y no sabía que grabar el tema sin ti el tema sin ti es una invitación que me hacen este el director de una de los de las mejores orquestas que existió que se llama se llamaba la perú salsa bolestar en el perú que eran los mejores músicos que recopilar una banda y eso que ésta tocaba para todo el mundo tocaba con la fila armónica del perú y con la orquesta sinfónica del perú y todo lo demás con violines con una serie de cosas y esta orquesta se puso a hacer salsa salsa natural salsa clásica y empezaron a probar una serie de cantantes a ver quién quién cantaba el repertorio de ellos y entonces a mí me invitaron para cantar uno de esos temas yo estaba trabajando en el ministerio del interior estaba destacado yo yo trabajaba en el departamento de seguridad e inteligencia y tuve una llamada como la llamada ganadora sonó la llamada ganadora y me dijeron échate para allá bien que bueno entonces yo agarré emprendí marcha llegué al estudio estaban todos los músicos me dijeron escucha esto y lo escuché después de ello me dijeron prueba a ver qué tal timbre de voz tiene para que te para que hagas esta canción así que yo vi la letra escuché un poco y empecé a cantarle arriba abajo cuando ya terminé la canción le dije al director el señor mario arceno le dije señor este ahora si ya ya calenté pues vamos a grabar le dijo mi hijo no ya grabaste pero como si yo estaba calentando hermano con tu permiso vamos las cosas comerciales verdad que estamos conversando una vida que hay que escucharla de viva voz hermano Antonio Cartagena volvemos en breve eso es lo que nos hagan y a nosotros yo 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 yo